Hola gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de The Last of Us 2. El capítulo pasado fue una locura. Empezamos a jugar con Abby y nos enteramos muchísimas cosas de su entorno, vaya. Es una locura, el primer juego que yo creo que te ponen a jugar con el que tú pensabas que eras el enemigo, ¿no? Que ahora no es tan mala, estás viendo el porqué de las cosas, una locura esto. Espérate, ¿me llevo esto? Ok, ahora vamos al acuario. Ahora vamos al acuario que creo yo que es donde voy a descubrir que Owen está muerto ya después que Ellie lo mató, ¿no? Así que esto se va a poner buenísimo cuando llegue al acuario. Igual yo te digo, yo con Ellie hasta la muerte, Joel, yo creo que es el personaje. Bueno, y Ellie que tú más cariño tú le coges durante la serie, ¿no? Durante la 1, el primer juego y todo. Entonces, es imposible. ¡Ey! Pues muy difícil, diría yo, estar apoyando el bando contrario, ¿eh? Sí, y otras cosas, ¿sabes? Eres buen amigo. Vamos, Absi. Sabes que no soporto tanta emoción. Por aquí. No sé si tú me vas a tirar para allá, bro. O hay que buscar algo, tío. Un tanquecito o algo, ¿será? Despejado. Ah, ok. Vámonos. Le dicen Abs. Eso es por los abdominales que tendrá, ¿no? No sé si tú me vas a tirar para allá. Ok. Empezamos aquí nuestra aventura camino al acuario. Yo me imagino que la gente cuando jugaba con esta mujer, lo que le daba era por matarla, ¿eh? Pero es que no tiene sentido, ¿eh? Hay que seguir la historia del juego para enterarnos y ya está. ¡Echo tiros! Son scars de eso por ahí, seguro, ¿eh? Yo lo dije en el capítulo pasado, gente. ¿Cuál es el lado? ¿Quién es el bueno y quién es el malo? Es que todo es cuestión de perspectiva aquí ahora, ¿eh? Porque ella está siendo Abby. O voy a ser, está haciéndonos. Hizo lo mismo que está haciendo Ellie ahora. Hizo una venganza porque le mataron su padre, ¿eh? Entonces, si tú hubieras vivido todo lo que ella vivió con su padre, como lo vivimos nosotros con Ellie y Joel, seguramente tú hubieras querido hacer la venganza. Lo que pasa es que nosotros vivimos la parte de Joel. ¿Y esto qué es? Nosotros vivimos la parte de Joel, ¿entiendes? Pero imagínate tú. Ahora Ellie está haciendo exactamente lo mismo. Es por aquí. Está vengando la muerte como de su padre, vaya. ¿Qué es Joel? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Cuidado. Cuidado. Por favor. Tienen que habernos escuchado, ¿no? No, no nos han escuchado, ¿o qué? Bueno, parece que no. Parece que no. Bueno, vamos a revisar aquí antes de irnos. Que falta María. Ah, puedo hacerme un pomito. Va a hacerme un silenciador, ¿eh? Uy. A ver, me sigo mejorando cosas de estas, ¿no? Claridad de modo escucha. Perfecto. Ya no me alcanza. Ah, me alcanza para estas. Ya tengo lo de mantener la respiración. Buenísimo. No sé si me habré saltado un librito con esta, ¿eh? No creo. Por aquí se puede ir. Por aquí no. Vamos a registrar aquí. A ver qué hay. Mira. Suplementos. Bien. ¿Me puedo hacer otro más o qué? No. Pero casi, ¿eh? Vámonos. El acuario es por allá, creo, ¿no? Tengo que llegar antes de que anochezca. Ok. ¿Qué mierda? Debería... Ella debería guiarte algo así, ¿eh? ¿Ya está aquí, eh? ¿Quién es eso? Que ella te guíe. Ok, espérate. Antes de entrar ahí, que creo que es el camino, porque es para esa dirección. Déjame ver aquí. Mira, suplementos. Cinta, un pomo, una botella que me viene muy bien para hacerme el silenciador. Porque obviamente nos vamos a tropecer con los Scars. ¿Y esto qué es? Bien, para hacer granada. Ok. Ay, casi. Con dos más me puedo hacer otra mejora. ¿Me puedo hacer el silenciador ya? Ok. ¿Verdad que tengo esta pistola? Que no la hemos probado todavía, ¿eh? Ok. Dios santo, una granada yo creo ahí, ¿no? Bien. Pero nos echamos dos de un palo. Oh, chasqueador, ¿eh? Cuidado. Que no quiero gastar el silenciador. No quiero gastar muchas cosas aquí, ¿eh? Ok. No quería gastar el silenciador y lo he gastado todo. He fallado muchos tiros ahí, bro. Qué mal, qué mal, qué mal. Es que de verdad el tambaleo que tienen aquí es realista, ¿no? La gente que se mueve, el tambaleo del arma. Eh... No sé. Es difícil. Más que estás en control. Ok. Me voy a hacer otro botiquín. La granada esa es como el molotov que tiene Eli, más o menos, ¿no? Más o menos lo mismo, yo creo. Están buenas, ¿eh? Me gustan. Mira, un pomito aquí. No completo. Pero bueno, yo creo que a lo mejor nos podemos hacer un silenciador. En breves. Esta puerta estaba abierta. Ok. Cintica. Cositas aquí. Trapito. Bien. Dame un pomo, por favor. Un pomito. Nice. Este juego se disfruta mucho, chicos, ¿eh? Aunque sepan la historia, yo creo que este juego yo me lo volvería a jugar a lo mejor en un tiempo. A lo mejor en un año. A mí los juegos se me olvidan bastante rápido. O sea, la historia principal obviamente no se te olvida. Tú vas a saber, por ejemplo, que Joel se muere toda tu vida. Pero los detalles, ¿saben? Se me van olvidando bastante rápido. Me lo puedo rejugar en un año menos, ¿eh? En algún momento este juego yo les digo que no va a ser la primera vez que lo voy a jugar. Lo jugaré otra vez. Y se disfrutan muchísimo, ¿eh? Ok. Camino por aquí. ¿Por aquí hay algo o qué? Oh, sí. Por aquí hay otro camino también. A ver, ¿por aquí? Ok. ¿A quién era nada más para coger eso? No hay una ventana. No. Ok. Pues vámonos para atrás. Pocas balas con estas armas. Ok. Eh. Esto es para pasar por ahí. Tiene toda la pinta. Sí, pero no. No hay un sexto aquí que se mueva ni nada. Pero tiene toda la pinta que es para pasar, ¿eh? Ok. Vamos a entrar aquí a ver qué encontramos. Oh, cajita fuerte, amigos. Cajita fuerte. No hemos visto ninguna nota ni nada que nos dé... Seguramente andará por ahí. Pero nada, nos concentramos un poco. Si hubiera encontrado la nota me pongo a descifrar el código. Pero nos concentramos un poquito ahora y sacamos el código. Con un poquito escucha aquí. Este es una. 68. 96. Vaya números, ¿eh? Y 89. Mira qué números más altos. Dios santo. Un manual de estos, hermano. Esto nos mejora una rama de habilidades, ¿ok? Vamos a ver qué mejoras son. Son diferentes completamente a las de Ellie. A ver. Operaciones encubiertas. Fabrica Dagas. Pero esto yo no lo había encontrado ya. Esto yo lo encontré a Jen. Yo lo había encontrado en el último... En el último capítulo. Y como que no lo tenía ahora y me lo volvieron a dar. Buah. No entiendo nada. Pero bueno, lo tenemos, ¿eh? Da igual. Ok. Voy a hacer lo de las dagas para probarlo, ¿eh? Lo voy a hacer ya. Esto tiene... Yo creo que esta es como la rama de sigilo de ella, puede ser. Te mueves más rápido mientras tienes un rehén. Ok. Ya me puedo craftear dagas. Y vamos a ver si valen la pena, ¿eh? Supuestamente es para hacer ataques sigilosos más rápido. Hay que probarlo, ¿eh? Y aquí... Vamos a registrar aquí también. Es que esto es de free, ¿eh? No lo puedes dejar aquí. Pasar por aquí, dejarlo. Un trapito. Necesito botella, hermano. Botella, por favor. Oh. Ok. ¿Por aquí? Esto es algo asiático. Un restaurante asiático. Hora de probar las dagas, yo creo, ¿eh? Me puedo hacer un silenciador por si acaso, ¿eh? Pero creo que va a ser el momento de probar las dagas. Son chasqueadores. Creo que es el mejor momento para probarlo. Ok. No sé, ¿eh? De todas maneras, las tijeras como que no las voy a usar para más nada. Porque aquí no me puedo craftear las flechas. Supongo que lo mejor que puedo hacer es eso. Hacerme las dagas. Ok. Cuando hay otro tipo... Cuando hay, por ejemplo... Muy bien. Dos minutos. Dos chasqueadores con los corredores. Si te conviene hacer que ir rápido antes que te vean los corredores, ¿eh? Ahí sí, pero aquí cuando hay dos chasqueadores no vale mucho la pena gastarlo. Pero ok, ok, ok. Tampoco son tan caras, ¿no? Con una tijera y una cinta te sacas dos dagas. Y por aquí... Por aquí seguimos, ¿para acá? Ok. ¿Qué hay aquí? ¿Una nota? Lamento no haber estado aquí cuando volviste. Debe parecer que estalló una bomba. Alguien debe haber avisado a Fedra de nuestra operación de repartos. Apuesto a que fue guiao, esa víbora. Me las agarraré por ocultar algunas cosas, pero me preocupa que nuestros socios comerciales se molesten por su envío desaparecido. Guardé algunas provisiones en la caja fuerte de la combinación. Esa es la que abrimos, ¿no? ¿O esta es otra? No, esta es la que abrimos. Esta es la caja fuerte que encontramos. Mira la nota donde estaba. Ok, por aquí se avanza, pero aquí había otra cosa, ¿eh? Vamos a chequear aquí arriba esta azotea. Con este sol tan precioso. Estuviste aquí un buen tiempo. Perdona mi desenfreno, pero mi tiempo es corto. Ruego poder llegar a la puerta de mártir para entregar esto. Cuida siempre de mi hijo. Que seas feliz, que seas salvo. Muchos han muerto desde que los lobos rompieron la tregua. O sea, estos son escaras entonces. Rezo porque mi familia viva para ver los beneficios de nuestros sacrificios. O toga a los ancianos la sabiduría que busca para llevarnos a la victoria contra los lobos. Si estás luchando contra los lobos, supongo que sean escaras. Vámonos a avanzar entonces, gente. ¡Ey, ey! Quédate ahí. Quédate ahí. ¿Habrá más aquí, no? Parece que no. Y esto es cerrado. Ah, no, no. Porque esto es un atajo. Nosotros estuvimos abajo. Esto es un atajo, creo yo. Espérate, espérate. Vamos a terminar de revisar esto. ¡Eh! ¿Balas de escopeta? Tiene que haber una escopeta aquí entonces, ¿no? ¿O me la van a dar pronto? Ok, me hago más granada para recoger esto aquí. Vámonos. Mírala aquí, bro. Escopetarda. Esto servirá. La escopeta, sí me gusta. Esta es diferente a la de Ellie, ¿eh? Se me apreció el arma, ¿eh? Esta tipa da buenos trompones, ¿eh? El ataque cuerpo a cuerpo está sin arma. Se disfruta porque da unos pescozones. Me hace falta una funda, yo creo, ¿eh? Nos hace falta una funda para cambiar de arma. Ok, seguimos avanzando por aquí. Ok, ok, ok. Aquí van a estar los escares, ¿seguro? Esto es un barrio chino, bro. Mira. Mira estas flores. ¿Es un funeral aquí o qué? Está decorado con flores y cosas. Un ritual. Es que los escares, estos tienen sus creencias y sus cosas, ¿no? Sí, estos carteles de síguela a ella, que no sé qué, son de los escares. Ellos tienen sus creencias, su religión. Mi profeta, te pido que me concedas, que me traigas. Quizás lo que pido sea imposible, pero debo intentarlo. Bendice a los lobos con tu perspicacia, sabiduría y amor. Para que puedan renunciar a su egoísmo y bajen las almas. Concédele la paz a este mundo. Sí, ellos le hacen... ¿Quieres paz? Fácil, quédate en tu isla. O sea, los escares viven en una isla. Aunque están viniendo también para acá, pero están en una isla. Vaya locura, ¿no? Y esto es un lugar donde te vienes a hacer las uñas manicuri. Manicuri aquí. Qué locura, hermano. Mira, una funda. Es que hay que explorar aquí, ¿eh? Esta es de... De la sand más chiquita, ¿no? De pistola. Ahí está. Ok, esto es registrado. Por aquí no podemos ir. Por arriba del camión será. Sí puede ser, ¿eh? ¿Dónde se avanza aquí? Ah, por aquí te puedes subir, ¿eh? Creo. Sí. Por aquí. Te puedes subir aquí. Después aquí. Vienes aquí y saltas para acá. Let's go. Y aquí habremos cruzado la puerta. Ok. Bueno, seguimos avanzando entonces por aquí. Ahí está. Y por aquí hay un huequito. Nos metemos aquí. Ya. Aquí esto está lleno de bichos, ¿eh? Están los escar aquí. O sea, esto está lleno de escar, ¿eh? Estoy sintiendo voce aquí. ¿Escucho? Las tierras de los lobos son más de la palabra de lo que imagino. ¿Cómo pudo vivir aquí alguien? Las palabras de nuestro profeta nos enseñó a vivir de manera simple. Tanto como momentos a sus excesos. Y un desperdicio. No llega, bro. No llega ahí el alma esta. Le he fallado todos los tiros ahí, ¿no? Cuidado. Ah, puede ser que estén arriba, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos arriba primero. Vamos arriba. No, aquí arriba ni nadie, ¿eh? No, aquí arriba ni nadie, ¿eh? Bro, pero le estoy yendo la voz atrás. Ah, sí, mira, aquí. Muy bien. Hay otro más aquí, ¿eh? Acá me ha ido. Ok, dame balas. Tenemos que hacernos otro silenciador. Ok. Ok, avanzamos por aquí. Tiro aquí. Mira uno allá. Es que están muy lejos, ¿eh? Nada, yo creo que... Chicos, se viene la acción, ¿eh? No muestre. Que vengan. Mira ese. Tiene uno cerca, ¿eh? Por aquí no tengo más nadie, ¿no? Let's go. ¿Dónde? Oh, vi uno. Hay uno en el techo, ¿eh? ¿Es cold? ¿Es cold? Oh, no. ¿Dónde? ¿Dónde? Me revientan Me revientan Me ha jugado Me ha jugado Desesperado Ok Vamos a hacerlo clean Vamos a hacerlo clean Ok Ok Tengo tres tiros Con silenciador Tengo cuatro balas Creo que tengo que cruzar Para el lado ya Este le llegaré Ok Bien Me tengo que acordar Que tengo lo de aguantar La respiración Con esta Vamos Ok Oh Uno aquí ¿Dú el mete? ¿Dú el mete? ¿Dú el mete? Aquí también Es una lobo Aquí dentro No Corre Vamos Bien 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 ¿Qué es esto? Tengo que quitarme la flecha clavada Ok Ok No le dio tiempo a avisar Ese tipo ¿No? No Que no Hay que irse de aquí Vámonos 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 Pues me perdieron Me perdieron Iba a abrir la gaveta Y lo agarré No sé Cómo No lo había ni visto Pero bueno Buena Buena Buenísima Mira uno Ahí Ok Revelamos Posición Ya Hay uno Aquí Tengo Pasen No Como mira Uno Ahí Nos vemos ¿Vamos? Voy a lutear a este cuerpo Yo creo que ya Ya no queda más nadie Chicos Buena Aquí te falta Me faltan herramientas Para más sigilo ¿No? Tengo nada más El silenciador Y no lo tengo mejorado Son tres tiros Me falta un arquido Y tal Pero con esta Yo creo que no vamos a tener algo nunca ¿Eh? Y ahora me quedé sin bala De De pistola Con esta Creo que puedo entrar por ahí ¿Cómo? ¿Por aquí? Oh Ok, ok, ok Le tenía que haber luteado Entonces allá abajo Pero bueno Seguimos Seguimos Que no pasa nada Ojalá 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 No haya venido Por aquí Esto ¿Dónde estamos? No estamos en el acuario todavía Ya todo lo de los Scars Esto es un campamento de ellos Mira las mesas De ellos Todo lo de ellos Como más rústico ¿No? Más de madera Todo Dos municiones A ver si puedo mejorar algo aquí Oh, yo creo que la mira Le voy a poner la mira al rifle ¿Eh? ¿Cuánto vale la mira del rifle? Este rifle está buenísimo 80 Se la pongo Y me quedo sin nada Vámonos Es una por cuatro La que tengo con él Y es una por seis Creo, ¿eh? O sea, esta tiene menos zoom Está muy bien Así me sirve muchísimo Ok Pues seguimos avanzando Gente Por aquí Ok Con un ladrillito Muy bien Ok Todavía falta un tramo Parece, ¿eh? Yo creo que ya Cuando lleguemos al acuario Que descubra Que Owen está muerto Nos incorporarán A donde nos quedamos Con Ellie Que estaban entre ellas dos Enfrenta Cuidado Esto está lleno de escar aquí Una granadita ahí Y nuestra profeta Haga justicia Con esas apóstatas Que sirvan de ejemplo A los demás ¡Mierda! ¡Es una emboscada! Ok ¡Una lomo aquí! Dios Espérate No sé dónde me dispararon Ok Pero lo verdigra Esta pistola Es un sniper Ah, míralo ahí Muerto Vámonos de aquí Corre Qué gamera Moriste ¿Vamos por aquí? Let's go Aquí Dios 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 Vamos Vamos Let's go ¿Vienen por aquí? Hay uno que viene por abajo Que está por aquí abajo Y hay uno aquí Míralo ahí Míralo ahí Dios Ok ¿Esto qué es? Munición ¡Deprisa! ¡Ya no tienes! No tengo bala Necesito escopeta Vamos No Dios Dios Ese tipo Está durísimo Ok Este es el que me salió con Eli una vez creo Es que me había quedado sin munición Qué lindo hubiera sido Coge, coge Ven, ven, ven Que te voy a meter un granadón Míralo ahí ¡Pueda! ¡No lo hubiera sido lleno! ¡Puedo ir de aquí! ¡Maldición! ¡Emboscada! ¡Eli! 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 muerto? recoge munición recoge munición, esto es llano ok, aquí ¿qué pasa? un ladrillo aquí, cógelo, 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 cógelo esto es muy útil queda más para ese ahí viene uno aquí esta es la última creo dios qué animal bueno, momento de lootear esto aquí estuvo buena la acción aquí, muy buena bueno gente, vámonos por aquí creo que se avanza por aquí, ya cogí más o menos todo lo que vi, a lo mejor aquí más cosas todavía pero tampoco encontré bueno, un machetico ah, mira, mira, por aquí si hay pomitos y cosas bien, bien, bien porque me estoy fuera de pomo y me hace falta silenciador que con esta mujer no tengo la mejora del silenciador bro, qué lástima ok, yo creo que el camino es por aquí tengo que llegar a la calle ok, ¿y aquí hay gente o qué? eh, tiene pinta, ¿no? o no dios, ¿qué pasaste? alabado, qué asquerosa ¡Aterrilla! ¡No! ¡Suelta! 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 no, no puedes, no puedes uff son muchos, no puedes, no puedes casi que con dos podías, ¿eh? hace cuatro meses esto es un vira para adelante y uno para atrás ¡Owen! ¡Owen! ¡Hola! ¡Hola! ¿Todo está bien? ¡Sí! ¿Es un mal momento? a ver, hace cuatro meses de donde estábamos supongo, ¿no? supongo ¿será esto antes de ir por Joe? ¿este momento? más o menos ¿sabes qué? solo ¿qué tal si no hablamos de Isaac por un minuto? Owen ¿cuándo fue tu última vez aquí? échale un vistazo procésalo lo tienes bien bonito la verdad muy, muy bonito bro ¿esto lo pintaste tú? mi respeto, ¿eh? no pintará sobre el mural de Max estoy adornándolo vaya avance desde los grafitis de los luciérnagas oh otro luciérnaga se unió el mes pasado ex-luciérnaga igual escuchó lo de la reorganización en Santa Bárbara ¿y hay alguna prueba de ese rumor? no interesante ¿y esto tiene un perro? ah, es perro, ¿no? ¿a veces aquí? salió con Mel ¿cómo les ha ido con la vida en pareja? bastante bien sí, digo ella es muy dulce no como yo, ¿verdad? pues bajo ese rudo exterior igual puede ser muy dulce tienes mala memoria memoria selectiva bueno, tremenda casa, ¿eh? que tiene este hombre aquí en el acuario y aquí te hiciste la habitación aquí ok ¿y esto qué es, hermano? ¿qué tú te haces aquí? esto se ve complicado no toques Abigail ¿haces un experimento o...? algo así preparo licor de primera si eres buena te daré qué suerte ¿tomaste clases de arquería o algo así? pues entonces después de lo que vimos de Owen Owen se quedó aquí a vivir, ¿no? tenía a Mel embarazada pues tenía una vida aquí bastante tranquila el tipo, la verdad ah, eso explica el blanco ah, sí Mel y yo tenemos una competencia ah, no creo que te guste es muy complicada sé lo que haces y funciona ¿qué hago? bien este arco de juguete, ¿no? ¿ves esos blancos? sí sí, para jugar aquí volvemos que puedas antes que acabe el tiempo si gano quiero mi nombre escrito ahí de acuerdo ok a ver, vamos a ver olvídalo uno menos oh, aquí no por la caída dos menos y uno menos ah, bien por ti a ver niño vamos Dios ¿y otra aquí? pero hija no te muevas tanto dos para vencerme tranquila ¿dónde están? aquí 30 segundos me siento muy orgulloso en este momento no veo más ninguna no veo no veo no veo ah, míralo de arriba no te creo cinco cuatro tres dos ya, ¿no? uno lo logré ah a la primera a la primera, ¿eh? sí y eso que hay uno que me demoré en encontrar muchísimo cállate y apúntame en la pared claro luego ¿te da miedo que Mel sepa que estuve aquí? no 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 le importa pues escribe mi nombre Owen muy bien relájate bien hay una última cosa que quiero que veas ven arriba ¿acaso es el cuerpo de ese capitán? porque ya lo vi la otra vez ah dime que no le pusiste un gorro de papá noel ¿qué? ¿qué? ¿no? a ver estamos en navidad ¿no? arbolito y todo ¿qué ilusión te debe dar aquí celebrar una navidad y poner un arbolito ¿eh? que no tienes más nada que ahora prueba esto bueno ilusión para él que tiene un lugar que está un poco una vida tranquila porque el que tiene otro tipo de vida pues no le dará nada de ilusión pero si ya tienes una vida así tranquila con una mujer embarazada debe ser bonito ¿no? lo único bonito que pueden así tener y tal ¿quieres que mientan? sí obviamente a ella le gustan las cosas de navidad y es nuestro primer año así que creo que es adorable creo que puedes irte al diablo no ojalá alguien me quisiera así para hacerme un regalo no te lo mereces ¿qué? ¿un regalo? o alguien que me quiera ¿por qué tienes tan buen humor? ¿yo? ¿no deberías entrenar hoy? a ver cuando sale encontré al hermano de Joel está en un asentamiento en Wyoming ¿cómo lo supiste? capturaron a unos luciérnagas que sirvieron con él pensé que se fue hace muchos años sí entonces ¿estos tipos se comunicaban con él? es una pista llegaré hasta el final bien pero sabes que aunque esté ahí y logres hallarlo tal vez no sepa dónde está Joel ¿o sí? ¿lo saben los otros? todos lo saben Mel incluida nos iremos la otra semana esto es antes cuando le dice vamos seguro conmigo ya lo hizo mentira ¿quién piensa más en la justicia que Isaac? sabe lo que hizo Joel oye haremos esto juntos ¿cierto? claro el Owen la verdad yo creo que ni quería ir seguro quería mucho a su padre y tal pero era como que ya tenía su vida tranquila ya había pasado tiempo una venganza que te daba no nada la verdad no voy a cambiar nada ya así que no voy a cambiar no voy a cambiar no voy a cambiar Ya estoy en el presente después de que nos capturaron, eh Oh, esta es la tiba que pintan Están anidados en el mal Libéralos, quizá ellos conozcan a mí ¿Dónde está la otra apóstata? ¿Dónde está la otra apóstata? Ahí dio Corten sus alas Corten sus alas No, los brazos, no No, esta gente son lo No, 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 la pobre, bro Yo nada más a ver lo que le hacen en el brazo a esta Upl de vuelta ¡Vamos! ¡Vamos! Tu todo está dando cuenta La mejor buena Ah... ¡Esta va! Este la mira muy tranquilo Hermano, me da ansiedad verla ahí Que se está tocando y nadie se ve Es una de ellas A ver, estos son Scars Pero por qué los otros Scars estaban atacando a esta también Hizo algo seguro que no debía o algo, ¿no? ¿Qué es eso? ¡Bichos! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¿Quién? 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 ¿Ya va? Dame un amor a algo, ¿eh? Bro, ¿dónde estamos, eh? Espérame No, pensaba que era uno Un ladrillo, ¿ok? Me sirve, ¿eh? Necesito un arma ¿Ok? Hay que coger botellas, ¿eh? ¡No! 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 Ok, aquí vamos ¡Bum! ¡Bum! Let's go Baja botella Vamonos Vámonos Bro, es que esta gente viene, se esconde Que atacan, se van para atrás Son los más desesperantes, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde? Pero apúrense, ¿no tienen prisa o qué? Ok Oh, botiquín Oh, botiquín Muévete A ver, que aquí hay un fuerte señor ¿Vamos? Te ayudo Oh, un Skull de los fuertes Oh, pelea piñazo Tú ¿Estás usando mi mochila? Sí Oh ¡Bum, bata! Tira, ¿ven? ¡Bum! Espérate que me... No tan rápido Atácame de uno en uno, ¿eh? ¡Uf! Cuando te haces ataque Te hace dos Hay que... Ahí Pero no, son tres ahora Está diva Ok Ahí está, son tres Muy gráfico Muy gráfico No vean eso Ahora sí Listo ¿Ustedes están bien? Sí Oh, recuperamos ya nuestras cosas Ok Ok Y estas mitas me las llevo, ¿no? No, 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 no A ver, eh... Me voy a meter un botiquín Para curarme al top Y seguimos Vámonos Adelante ¿Cómo está el brazo? Lo tengo bajo control Ya esto es zona del luteíto, ¿no? Oh, una mesita aquí No podemos tocar eso Es del viejo mundo ¿En serio? Necesitan suministros No estamos a salvo Oh, es que ellos no tocan nada del viejo mundo ¿Y qué es eso? Lo de ellos es sus sacos y sus cosas nada más ¿Qué demonios hicieron? ¿Qué demonios hicieron? Me afeité la cabeza Bien, no me digas No me importa Deja ver si puedo mejorarme algo No creo, ¿eh? No creo que tenga mucha... Tengo 24 Pues igual me mejoro algo de la pistolita, ¿eh? El retroceso No me alcanza No me alcanza Realmente no puedo hacerme nada No sé qué hago aquí ¿Por qué? ¿Por qué vine aquí? Vamos, estoy pobre Y aquí, niños Un manual nuevo A ver esta de qué Esto es de puntería y cosas de esas, ¿no? Fabrica cartuchos incendiarios Fabrica dos balas normales para tu pistola de casa Oh, esto renta mucho la pistola ahora, ¿no? Te mueves más rápido al apuntar Fabrica más munición de pistola Seguro con menos recursos, ¿sí? Y más Esta no está mala, ¿eh? O sea, escopeta Y pistola de casa Puedo hacerme munición De una ya ¿Qué requiere? Explosivo y alcohol Me las voy a hacer, ¿eh? ¿La incendiaria qué hace? Hay que probar la balita incendiaria esa, ¿vale? Oye, ya se empieza a hacer un juego nuevo, ¿eh? En cuanto a armas y tal Espero que estés bien La última tregua terminó Y se nos ordenó volver a casa para reasignarnos Envié dos grupos de búsqueda por ti Pero no tuvieron suerte Por favor, encuentre esta nota y regresa con nosotros Malditos Scars A ver, estos niños son Scars, ¿pero qué? Están escapando de ellos Creo yo que son Scars, ¿no? A ver, ya me desbloqueo ahora Esto para probarlo La munición de la pistola de casa Con tijera y... Mira, de hecho no tengo balas Con tijera, claro Ya con esto no me renta Prefiero coger las tijeras para hacerme balas Que hacerme las dagas, ¿eh? Las dagas, no creo que las use tanto, la verdad A ver, me hago silenciador Let's go Con la cinta, ¿qué me puedo hacer? Nada A ver, por aquí Un botiquín Nice Nada por aquí Gavetas nerviadas Unas balitas Buenas gavetas Y más piezas por aquí Ok, seguimos, niños Y los niños no recogen nada, bro Porque son cosas del viejo mundo ¿Y tú? Vamos A la costa No, no voy a gastar balas O con... Oh, la escopeta Nice Voy a probar la escopeta, ¿eh? A ver qué tal Bru, ¿será que es un bulto de zombie renta, no? Si vienen dos o tres Yo creo que sí, ¿no? Que a lo mejor te... Te quema los dos Hay que probarlo en grupo, así A ver Madre mía, la que ama la... La... La de esto incendiaria Oh, aquí abajo hay uno, ¿eh? Pero no puedo cruzar para acá Ok, voy a cambiarlo Porque la que tengo ya está muy mala Duérmete, niño Duérmete, niño Duérmete ya Que viene el coco y te comerá Nice ¿Dónde, dónde? Aquí hay uno, ¿eh? Lo sé Ok Ok ¿Dónde? 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 ¡Cuidado! Ven, ven, ven Ok Ahora, ¿qué? Bueno, esta fue que ahora, ¿eh? Estoy segura de que es por aquí Totalmente segura No tienes que seguirnos ¿Quieres que los deje a los dos solos? Solo... Solo sacamos de aquí Niño, aparte a esta mira Ok Vámonos Eh... Síganme Una granadita me viene bien hacérmela, la verdad O sea, dos granaditas Vamos bastante bien Y ahora por aquí Let's go ¡Vamos, niños! Nos ayudó a pasar y abren la puerta, ¿ok? La abriremos Vamos Tu turno Cuida tu brazo La puerta está atorada Mierda Deprisa Eh... ¿me pueden abrir la puerta o qué? ¡Vamos! 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 A-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me están quedando pocas balas, ¿qué es esto? Ok, me muero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los niños se portaron elegantes Es que todo es una cuestión de perspectiva Todo el mundo pintaba a los Skars Malísima mera Y ahora una loba ayudando a un Skars Es que es así La pobre La pobre, la pobre Ok, dale que esta pesa, ¿eh? Parece que no, pero pesa bastante ¿Hubo suerte? ¡No! Dios Qué locura ¿Por aquí? Lobo No creemos antes de que nos crean Mira el niño, lo molesto que está Le des la cara, ven Está así Siempre está así Me gasté toda la munición La pobre, le cogieron el brazo Se lo martillaron todo Imagínense ustedes el dolor que debe dar eso No, yo a mí me dan uno solo Y me desmayo y ya No me levanto más nunca Uf Solo hay que ajustarlo Ajustarlo ¿Sabes cómo hacerlo? Eso está Esos huesos están partidos en cuantos trozos Corta eso en tiras Recuéstate Ok Voy a moverlo, ¿está bien? Ok Pero ¿No pueden poner mejor otro plano? Ahí, sácame el brazo en el cuadro ¿Ya? ¿Qué es eso? Yo creo que esos huesos están partidos Le voy a poner un yeso con esto Con el palo aquí Para que no lo mueva Bien ¿Cómo te llamas? Abby Gracias por liberarme En esta zona hay mucho tráfico No importa cómo esté Deben salir de aquí mañana Estaremos bien Sí Este mundo De verdad que no es nada fácil, ¿eh? Ok Entonces hay que avanzar por aquí Claramente Ok Ahora sí estamos llegando al acuario ¿Por aquí? ¿Qué pasó? Ok Mira, tenemos una mesita aquí ¡Hala! ¡Buf! ¡Uf! 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 Me voy a mejorar ya esta pistola Que la uso mucho por lo del silenciador Lo que viene siendo El retroceso Creo que le viene bien Y me voy a mejorar la de casa Porque la de casa, amigos Se le puede subir el daño A lo mejor de uno en el pecho te mata, ¿eh? Bueno, no me alcanza ahora para el daño Pero esta Y más que le puedo craftear las balas ahora Creo que vale la pena Voy a mejorarle la estabilidad Luego, la mirilla no hace falta tanto, ¿eh? Tengo el rifle con mirilla Pero primero voy a reunir para el daño Le subimos el daño Y ya después Si acaso le pondremos una mirilla Pero esta pistola creo que vale la pena Mejorarla, ¿eh? Porque me puedo hacer balas Mira qué linda Ok, pues seguimos avanzando, ¿eh? Oh, aquí Regalo Regalito Otra funda Funda palasma larga Funda palasma larga, chicos Buenísima Pues con esta tipa Tienes que jugar Yo creo que lo mismo que con él Es increíble No me esperaba esto en lo absoluto, ¿eh? A ver Ok, no, no Estamos bien así Seguimos Oh, bichos aquí, ¿eh? Bro, y no tengo silenciador ni nada No Bueno, son chasqueadores, ¿eh? Chasqueadores Bueno Dale La daga te salva, ¿eh? Bien Con la última bala, hermano Hay que curarse, ¿eh? Vamos a curarnos Con la última bala Ya me voy a echar dos botiquines de un palo, ¿eh? Tírate otro Y vámonos Espérate, espérate, espérate Más bicho aquí, hermano Tengo dagas Las dagas Me salvaron la vida, ¿eh? Creo que los retiro Las dagas te salvan la vida en combate Cuando Cuando ya te van a agarrar para matarte Te puedes salvar la vida ¿Ves? No tenía dagas No tenía dagas Si no me salvaba ahí Me apresuré porque el otro me estaba viendo ¿Vamos? Qué persona sombra Oh, Dios Oh, Dios Corre, corre Estoy sin bala, ¿eh? Bueno, de pistola De lo demás, muy bien De acuerdo Correcto Nada me atardeceres Era bala de pistolita aquí Ay, no No Dios Cómo se dejó toda la calle ahí, ¿no? Vamos por aquí Ok Pues las dagas están siendo mejor De lo que esperaba Me callaron toda la boca, ¿eh? Se salvan la vida, ¿eh? Eh, por aquí ¿Por dónde? No veo Por aquí Bro, ese es el acuario ahí ya, ¿no? Míralo ahí Ya llegamos Ahora, ¿cómo cruzamos? Nadando Uf, qué locura esto, ¿eh? Con el oleaje este Me acuerdo que cuando Ellie llega al acuario Había estado en mal tiempo también ¿Se acuerdan? Esto está todo, todo bien esto, ¿eh? No se escapa nada Posiblemente ella cuando esté llegando Ellie se esté yendo Una cosa así Bro, ¿tú te imaginas que te obliguen a matar a Ellie con este personaje? No puedo, ¿eh? No Yo creo que cierro el juego ahí, me voy ¿Arco? Me dieron flecha y arco Ya no doy más A pesar de la adrenalina de todo esta tormenta La gripe me está matando Necesito dormir algunas horas para poder luchar contra esta cosa Acunea a nuestra abejita y la acosté a dormir Creo que está bastante conmocionada por tanta violencia Me preguntó Me preguntó Mamá ¿Por qué tú y papá empujaron a todas esas personas? Le dije que era la única forma de que podíamos subir a bordo Ella insistió Pero no creo que lo comprenda bien Es que imagínate tú una niña vivir todo esto, hermano Vaya locura, ¿no? Mucho, mucho por niño Tiene que haber un arco por aquí Ok, yo vine por aquí ¿Por dónde avanzamos? Tiene que haber un hueco en el techo o algo Aquí hay una puerta Ok, hay una escalera ahí Por aquí Una ballesta Es que son armas nuevas, bro Para que no te aburras Mira Mírate, mírate Que esto me encanta A mí lo que es ballesta y arco, hermano Dios Es que esta no tienes que cargarla Este es mejor que el arco Esta mujer tiene mejores armas que él Porque este es insta Tú tiras A ver, tengo lo de aguantar la respiración Mucho mejor que el arco ¡Qué locura la ballesta! Que la ballesta es la mejor arma de juego Yo creo No hace bulla Tira insta Las flechas de la ballesta son más fuertes Y se pueden recuperar con mayor frecuencia Lo único que aquí no podemos craftear Es flechas, seguramente Gracias por tu ayuda Con ese pasajero infectado Qué fortuna contar con alguien Con tu entrenamiento y resistencia En la tripulación solo hay inútiles Y no estoy de acuerdo Con que el capitán Mantenga las armas bajo llave No podemos Hay armas por ahí bajo llave, ¿eh? No podemos ignorar deliberadamente Que hay pasajeros infectados a bordo De este ferry El almacén de armas Está en la cubierta superior de la popa Combinación 90-7701 Tu ballesta Está ahí adentro Confío en ti Ah, entonces aquí ¿Dónde estaban las armas o qué? Hay que buscar esa caja fuerte Arriba Duérmete niño Duérmete ya Que viene un coco Y te comerá Aquí tiene que haber Una caja fuerte, amigos Muy, pero muy sexy Espectacular la ballesta, hermanos La ballesta El arma más sexy Del juego Me van a poner hasta arriba de cosas Aquí en el barco este 21 Que es muy buena la ballesta Es muy buena la ballesta Eli, que se la quite Yo quiero la ballesta full La ballesta está muy rica Que el arco tiene lo de apuntar Y todo eso, ¿eh? Es otra cosa Mira, esta flecha se rompió, ¿eh? Bro, ¿dónde está la caja fuerte? Dijo en la popa ¿La popa no es la parte delante o qué? Duérmete niño Duérmete ya Y viene el coco Y te comerá ¿Eh? Oh, es aquí Mira la caja fuerte ahí, chicos No había visto este Es que no sueño Duérmete niño Duérmete ya Y viene el coco Y te comerá Bien, combinación ¿Cuál era? 90, 77, 01 90, 77, 01 Bien Otro manual más de cosas ¿Esto es de karate o qué? Espérate, espérate Espérate, ¿qué es esto? A ver Cógelo todo Bien, ¿qué me dieron ahora? Impulso Después de matar a un enemigo Con un ataque Y por unos instantes Tu próximo golpe Cuerpo a cuerpo También será un ataque Fabrica botiquines mejorados Aumenta la estabilidad al apuntar Botiquines más rápido Y duración del impulso Esta rama está buena, ¿eh? Que todas están buenas, ¿no? Voy a poner este ya Esto parece Eso quiero probarlo ya A ver qué Ponte la ballesta Ok No pasó nada, ¿eh? Se me fue una flecha ahí No pasó nada Sí Hay chasqueadores Y cosas aquí, ¿eh? Vamos ¿Cómo hay? No, no Corre, corre Vámonos Necesito granada, bro Vamos Yo quería tirar una granada A ver Es que fallé con la ballesta ahí Por desesperado A ver Me voy a hacer unas dagas Por si acaso Dos dagas Que pensaba que no Pero las dagas Te pueden salvar la vida, ¿eh? Hay que ir con calma Con calma Con calma, gente Este tiene un tambaleo Y una borrachera Borrachera Me vieron, corre Daga, daga Corre, corre ¿Qué haces? Daga Hay un gordo Qué locura Corre Necesito granada, ¿eh? Escopeta Vámonos No tengo granada Fabrica Soy un animal Ok, los perdí, ¿o qué? Bien Ok Nos curamos Ok, 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 ok Dios Vaya cantidad de bicho aquí, hermano Qué locura, ¿no? El rifle este Es muy bueno también, ¿eh? ¿Qué hay aquí? Vamos a coger lo que no tenemos Las granadas te salvan la vida Aunque esta granada No la tiré tan bien Pero son buenas también Las dagas te salvan la vida No puedo hacerme nada, hermano No puedo hacerme nada, ¿eh? No tengo... Me faltan muchas cosas No tengo tijeras No tengo... Pomos tampoco Ok Y ahora ¿Y ahora qué se supone Que vamos a hacer aquí? Este es el capitán, ¿eh? Seguimos por aquí Ah, ya de aquí podemos seguir Ok, ok Bueno Pero que lejos se ha hecho el acuario, ¿no? Yo creo que ya... Ya tenemos que aquí llegar, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Y aquí llegamos Aquí está el acuario, gente Hemos llegado Hemos llegado al acuario Por fin Ahí está la entrada Sé que estás ahí, Owen Owen se lo va a encontrar muerto Ella no lo sabe, hermano Esta escena va a ser dura, yo creo, ¿eh? Owen Esta escena va a ser dura, yo creo Vamos, Owen Tiene que estar atrás De algún lado Gente Vamos a dejar este capítulo por aquí Ya el próximo episodio va a estar duro Porque creo que ya va a encontrarse a Owen Ya muerto Y nos pondrá por donde estamos en la historia Que está con él y ahí en un mano a mano Así que vamos a ver Nos vemos en la próxima Espero que se la hayan pasado bien ¡Chao!